Príncipes y princesas, bienvenidos a Pixie Dusty TV, un programa interactivo en donde los pequeños no solo se divertirán, sino que también se educarán junto a sus princesas favoritas. En el episodio de hoy, del día antes de Halloween, tenemos muchísimas sorpresas. Primero, va a llegar Cenicienta, y nos va a educar sobre cuál es el origen de Halloween y por qué es que se celebra. También va a llegar Moana, y nos va a enseñar a confeccionar unas calabacitas hermosas hechas con hilo. Y por último, va a llegar Bella a enseñarnos a traducir algunos disfraces en inglés. Pero antes de continuar, queremos exhortarles que visiten nuestra página web www.fixiedustpr.com y allí encontrarán todos nuestros ofrecimientos, no solamente locales para Puerto Rico, sino que también tenemos ofrecimientos internacionales, como lo es nuestra boutique infantil y nuestra selección de videos personalizados de las princesas. Ahora sí, sin más preámbulo, que comience la magia. Hola pequeños príncipes y princesas, mi nombre es Cenicienta, y justo ahora acababa de terminar de decorar todo para nuestra gran festividad de Halloween. Las princesas vendrán a celebrar conmigo, pues este año me toca a mí hacer la fiesta en el castillo. Y mientras decoraba, me di cuenta de que muchas veces tenemos tradiciones, o celebramos festividades y realmente no sabemos por qué las celebramos o de dónde. Así que en el día de hoy, me gustaría hablarles un poquito sobre el origen y la historia de lo que es Halloween o la noche de brujas. Hay personas que no lo celebran y eso está totalmente aceptado, pues recuerden, hay distintas personas en este mundo con distintas tradiciones. Pero originalmente, la festividad de Halloween o la noche de brujas se origina gracias a los celtas. Los celtas eran un grupo de personas que vivían en donde hoy en día hay países como lo es Irlanda. Ellos tenían una creencia, vamos a decirlo de esta manera, de que el día 31 de octubre salían todos los santos o los ancestros, espíritus o fantasmas a caminar por la tierra y asustar a las personas, porque ese era su despedida de año. Los celtas comenzaban su año nuevo el primero de noviembre, por lo tanto tenían esta creencia del 31 de octubre. Entonces, las personas se ponían máscaras para intentar camuflajearse entre los fantasmas y les ofrecían vino, les ofrecían comida para que los dejaran en paz y no los asustaran. Claro, esa es una de las muchas tradiciones de Halloween. Otras personas lo celebran por el Día de los Santos. El Día de los Santos es el 2 de noviembre, son tradiciones muy muy conocidas en Latinoamérica, especialmente México. Pero, nuevamente se cree que el 31 de octubre salen todos los ancestros, los fantasmas y todos esos espectros para atormentar a las personas. Pero, a diferencia de los celtas, los hispanos no creen de que estos fantasmas llegan a atormentar a todo el mundo, sino que le hacen una visita a sus familias y a sus seres más queridos. Aún así, se les hacen ofrendas de comida, de vinos y de todas las cosas que les encantan más. Y así, hay muchas otras tradiciones de todas partes del mundo. Hay una tradición que origina la frase de dulce o truco. Y lo es porque hace muchos, muchos, muchos años atrás, los niños se vestían ya sea de brujita o de mostrito, de princesa o de lo que ellos quisieran. Se vestían y iban a las casas de las personas y, a cambio de un chiste o un truco, les daban comida o dulces. Y de ahí es de donde sale la frase dulce o truco. Espero que hayan aprendido muchísimo sobre la tradición de Halloween hoy conmigo y que realmente se disfruten esta noche de brujas para todos aquellos los que la celebran. Recuerden celebrarla en casa. Aún estamos con un virus que nos puede ocasionar muchísimo daño, por lo tanto, hay que protegernos. Pero no nos detienen de celebrar Halloween. Así que pueden celebrarlo virtualmente con sus compañeros o con sus seres más queridos en casa como mamá y papá. Vamos a ver qué actividades haremos de las princesas esta noche. Les envío un beso enorme y los veo en la próxima. ¡Feliz saludo! Pues hoy vamos a estar haciendo algo muy divertido y algo muy creativo. Bueno, vamos a enseñar un ejemplo. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Son calabacitas hechas en hilo. Miren qué bello. Yo estoy enamoradísima de estas calabacitas. Y es bien fácil de hacer. Bueno, empecemos con enseñar los materiales. Que serían el hilo. Alaranjado para que sea el color de la calabaza. Tijera. Y un alambre verde. Ya. Eso es lo único que necesitan. Bueno, empecemos con el hilo. Lo van a poner entre medio de los cuatro deditos. Y el pulgar lo va a aguantar en lo que ustedes van a enrollar. Y siguen enrollando, siguen enrollando, siguen enrollando. Hasta que quede bien gordito. Va a quedar más o menos así. De gordito. Lo cortamos. Ahora vamos a cortar otro pedacito. Que ya tengo el pedacito aquí. Vamos a sacar este arrollito que hicimos en la mano. Y vamos a amargarlo por la mitad. Así. Y le hacemos un nudito. Después de hacer el nudito, lo van a expandir. Para que se vea circular más o menos. Van a dejar dos hilos fuera. Para que cuando usemos este alambre verde que lo vamos a cortar. Vamos a cortar un pedacito. Con este alambre, vamos a ponerlo aquí en el medio. Y con estos dos hilos que sobraron, vamos a hacerle un nudo. Cuando hagamos el nudito, lo vamos a parar. El alambre verdecito. Vamos a doblarlo por la mitad. Y ya está. Y entonces, podemos ahora cortar lo que sobró del hilo. Cuando terminemos de hacer la calabacita. Y terminemos de poner el alambre verde. Vamos a pasar este hilo. Que les enseñé al principio. Vamos a pasarlo por el medio. Por donde amagamos el medio. Si tienen algo que puedan, que se puedan dejar llevar para que sea más fácil. Yo estoy usando un bobby pin para que se entrelace más fácil. Y así es como va quedando. O cuapo. Obviamente, queda todo este espacio de aquí. Pero, así ven más o menos como es que va quedando. Y lo pueden colgar o en su cuarto, o en la sala, o en donde ustedes quieran. Bueno amigos. Eso es todo. Les habla Bella. Y hoy estaremos aprendiendo a decir algunos disfraces en inglés. Comencemos. Disfraz. Costume. Hada. Fairy. Princesa. Princess. Sirena. Mermaid. Pirata. Pirate. Superhéroe. Superhero. Vampiro. Vampire. Bueno, ya como es la noche de Halloween. Déjanos saber de qué te vas a disfrazar. De pirata. De vampiro. De bruja. De fairy. Déjanos saber. Espero que disfruten su noche de brujas. Recojan muchos dulces. Adiós. Esperamos se hayan divertido muchísimo en el episodio de hoy. Queremos recordarles que visiten nuestras redes sociales en Facebook vía pixydusted.pr e Instagram vía pixy.dusted. Y compartan fotografías y se mantengan al tanto de nuestras noticias. Queremos exhortarles que tengan una noche de Halloween segura. Por favor quédense en casa y tomen precauciones con los pequeños. Disfruten.